El mes de abril de 1989, todo México se conmocionó con la noticia de los asesinatos en la casa de Mijangos, en la ciudad de Querétaro. Claudia Mijangos Arzac, una ama de casa de 33 años, asesinó a Sangrefría a sus tres hijos de 11, 9 y 6 años, incitada por una voz en su cabeza. Mijangos Arzac nació en 1956, vivió una vida sin carencias y llegó a completar una carrera universitaria. Se casó con Alfredo Castaños Gutiérrez, con quien tuvo tres hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio. Se dedicaba a dar clases de catecismo en una escuela privada de Querétaro, donde también estudiaban sus hijos. Se divorció de su esposo por cuestiones de problemas psicológicos y conservó la custodia de sus hijos. En el ámbito social y laboral, teniendo Mijangos Arzac en la tienda de ropa, quienes la trataban constantemente, comenzaron a notar que su condición psicológica comenzaba a empeorar. Algunos manejan que era esquizofrénica y otros que se enamoró de un sacerdote que laboraba en el mismo colegio que ella. La madrugada del 24 de abril de 1989, Mijangos Arzac despertó escuchando voces en su cabeza. Le decían cosas sin sentido y que erosionaron su sanidad hasta el grado que no supo si se trataba de una alucinación o efectivamente se encontraba hablando con entidades del más allá. Se vistió, fue a la cocina y tomó tres cuchillos. Claudia Mijangos Arzac estaba decidida a matar a sus hijos. El primero en ser asesinado fue el menor, que fue apuñalado mientras dormía. La segunda fue Claudia María, apuñalada seis veces, pero permaneció viva lo suficiente para intentar escapar de su habitación. La última en morir fue Ana Belén, apuñalada en el corazón. Mijangos Arzac corrió tras Claudia María, quien ya yacía en el piso de la primera planta. La apuñaló de nuevo y arrastró de vuelta a la habitación donde se encontraban sus hermanos muertos. Tiempo después, agente de la policía de Quiritaro, llegó a la casa de Mijangos tras recibir llamadas de los vecinos que despertaron por los gritos de Claudia María. Al introducirse a la vivienda se encontraba con una escena dantesca. El piso de las escaleras se hallaban manchadas de sangre, así como en la mayor parte de las habitaciones de la planta superior. Junto a los niños se encontraba Mijangos Arzac manchada de sangre y con los ojos entreabiertos. En la habitación se encontraban dos cuchillos de más de 30 centímetros, limpios, y uno de 31 centímetros, manchado de sangre, fue hallado en la habitación donde dormían las niñas. La policía pensó inicialmente que Mijangos Arzac se había suicidado y yacía muerta, pero una rápida inspección reveló que aún tenía pulso y fue trasladado a un hospital. Ya despierta, fue interrogada por miembro del Ministerio Público y solo respondía cosas como, mis niños están durmiendo en casa, o yo quiero mucho a mis hijos, son niños muy buenos y no son traviesos. En su primera declaración dijo no recordar nada de lo sucedido, e inicialmente sus conocidos y familiares la apoyaron tomando como base el hecho de que la mujer no tenía antecedentes de problemas mentales severos y era una persona ejemplar. Sin embargo, en la segunda declaración reveló que una voz en su cabeza le ordenó asesinar a sus hijos. Luego de un juicio que duró un año, Mijangos Arzac fue llevada a un penal en la Ciudad de México, donde permaneció por varios años e inclusive fue compañera de celda de la polémica Florence Casés. Actualmente ha sido liberada, pero está alejada completamente del ojo público. Las circunstancias en que se cometieron los hechos crearon una infinidad de rumores sobre Mijangos Arzac y los asesinatos. Se mencionaba que la mujer si estaba poseída por un demonio o entidad sobrenatural y que la casa está embrujada por los espíritus de los niños asesinados. En el libro, Evidencias de vida después de la muerte, viene incluido un relato de un supuesto vecino quien encontró a una niña fantasma cuando fue a recoger una pelota que cayó dentro de la casa mientras jugaba. El controvertido investigador paranormal, Carlos Trejo, dijo haber entrado a la casa y haber encontrado a una niña que vestía una pijama ensangrentada. El programa de televisión extranormal investigó un lugar y mostró videos donde se registraban sombras y movimientos rápidos de figuras misteriosas. Se dice también que hay una entidad maligna viviendo dentro de la casa y que fue la que indujo a Mijangos Arzac a asesinar a sus pequeños. A la fecha, la casa no tiene puertas, ha sido bloqueada por un muro de ladrillos para impedir el paso de vándalos, pseudo-investigadores y curiosos. Quiero agradecer a Dao por la participación en este video y también quiero recomendarle su canal donde encontrarás humor y terror. Te dejo el link en la descripción para que lo puedas visitar. Saludos y hasta la próxima. No olvides suscribirte a mi canal en la descripción del video. Te dejo mis contactos donde encontrarás la página de Facebook y también podrás visitar mi otro canal. Esto fue Mijangos o Realidad.